bien saludos amigos de youtube esta vez les vengo y les muestro aquí brevemente el montaje que le hice al conversor junto a un módulo de un TDA7293 para usarlo a 12 voltios como pueden ver usé la misma caja de fuentes de computadora de donde reciclé el transformador y pues hice el montaje para tener espacio saque el ventilador del lado afuera y aquí vemos todas las conexiones y las baterías pueden ver en pantalla lo que son las imágenes del montaje el módulo TDA pueden verlo ya puesto aquí en el key y también el módulo conversor puesto también instalado de 12 voltios a 32 más 32 otro voltaje ya que con ese arreglo que tiene puede bajar hasta alrededor de 23 24 voltios vamos a escucharlo sonando para que tenga una idea el módulo el módulo el módulo y el módulo el módulo el módulo Nada, ha sido todo y espero que ustedes también encuentren alguna aplicación al circuito.